y que onda gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal me presento yo soy Fluky y el día de hoy estamos aquí porque vamos a ver cómo va la primera fecha de la copa centroamericana que están jugando los equipos centroamericanos para ganar su cupo para la conca champion 2024 ya se jugó la primera fecha entonces vamos a ver cómo quedaron los resultados y bueno por acá tenemos ya los resultados de la primera vuelta que montagua empató 1 a 1 contra kai el estelí le ganó y una sorpresa y le ganó a zapriza o sea dio la sorpresa y le ganó a zapriza 1 a 0 comunicaciones empató 0 a 0 con herediano y el cartaginés perdió 3 a 1 contra el alajuense y por acá podemos ver que la próxima vuelta se jugará el martes 3 de octubre jugará kai contra motagua el miércoles jugará zapriza contra el estelí y el herediano contra comunicaciones y el jueves cerrará esta vuelta el alajuense contra cartaginés el punto es de que los que ganen de aquí están automáticamente clasificados a la conca champion centroamérica va a tener seis cupos el problema es que uno de ellos el campeón de este torneo va a clasificar directamente a la ronda de 16 avos ahorita los que ganen los cuatro que ganen están automáticamente clasificados entonces los cuatro equipos que pierda van a jugar un repechaje y los dos que ganen clasifican también a la conca champion van a ganar su cupo pero vamos a ver quiénes están clasificados actualmente a este torneo como podemos ver de méxico está clasificado pachuca toluca tigre chivas monterrey y el américa de estos seis equipos uno es campeón el otro es un campeón y los otros están clasificados por ser los cuatro mejores equipos que quedaron en la tabla white cap de canadá está clasificado porque ganó un torneo que se jugó en canadá que solamente jugaron cuatro equipos pero el campeón pues clasificó a la conca champion el líder de miami el niceville y el fiel y el fiel y unión quedó clasificado por ser primero segundo y tercer lugar de la lead cup que se jugó justin dynamo clasificó por ser el campeón de la usa open cup que acaba de ganar el pasado miércoles este equipo cavallery de canadá también clasificó por ganar un torneo de canadá y el cincinnari clasificó por ser el campeón de la liga con más puntos de la mls y entonces aquí tenemos que el ganador de la copa centroamericana va a clasificar directamente a la ronda de 16 avos aquí dice los cinco que van a clasificar directamente a esta ronda y los demás equipos van a quedar acá a los 16 avos va a clasificar el campeón de méxico que es tigres el campeón de la lead cup que es el inter de miami va a clasificar el campeón de la mls centroamericana y el campeón de la copa caribe los demás equipos se van a clasificar acá estos partidos van a ser ida y vuelta entonces tú dime quién crees que van a ser los seis clasificados de centroamérica